Tocame la flauta pollito Para los pollos que tengan entusiasmo y vocación Yo les traigo aquí una flauta de una sola posición Tocame la flauta pollito Tocame la flauta pollito No hace falta embocadura ni tampoco ejecución Y las manos siempre marcan una sola posición Tocame la flauta pollito Tocame la flauta pollito Yo se la presté ante noche a la nera encarnación Y al tocarte ella me dijo Esa flauta es un primo Tocame la flauta pollito Tocame la flauta pollito Tocame la flauta pollito Tocame la flauta pollito Tocame la flauta, pollito Tocame la flauta, pollito Tocame la flauta, pollito Tocame la flauta, pollito